En esta edición, en la edición 2015, estamos participando en primera, está participando 11 equipos y en la categoría senior, 6. Hacen un total de aproximadamente 225 jugadores. Es un número que se incrementó casi en un 54% en comparación de lo que fue la liga en torno del 2014. Este año se adiciona a la LIVAR la categoría maxi, masculino, y también están compitiendo las categorías formativas que son de los clubes independientes, hispanos, San Miguel, que también están nucleados dentro de la liga río galleguense. Hasta el momento estamos competiendo solamente a nivel local, con la excepción de Júpiter, que es casi uno de los fundadores de esta liga, que desde el año pasado ya está participando con nosotros. Hubo intención de que se incorporen seleccionados del Chaltén, equipos del Chaltén, de Turbio. Bueno, por distintas causas no se pudo dar este año, pero bueno, las puertas abiertas la tienen. ¿Cuándo da inicio los partidos de la primera fecha? Comienzan el domingo. El domingo a las 19 horas en el CEPAP. ¿De cuántas fechas está compuesta esta liga? En esta ronda tenemos 11 fechas. Son todos contra todos y se define con el sistema de playoff. Son 11 equipos los participantes de esta liga. Estaría faltando lo que es San Miguel, estaría faltando lo que es Júpiter de Piedra Buena y el gimnasio municipal 17 de octubre. La intención de esta liga, como siempre ha sido desde sus inicios, es darle mayor participación a una gran cantidad de equipos. Entonces, nos enorgullece poder contar en una misma liga, tanto con clubes de índole privado, como con gimnasios municipales, como equipo más chico, inclusive las dos universidades de la localidad. Participa también no solamente la UTN, sino que participa también la Universidad Nacional de la Patagonia Estral, en lo que es la categoría de primera división. Entonces, el abanico de equipos que están participando en esta liga, la verdad, es muy abundante y es muy enriquecedor. Así que quería aclarar esa situación, porque lamentablemente hoy, por problemas personales, el resto de los delegados no han podido participar, pero se involucran en las reuniones y están constantemente trabajando para que esta liga pueda ser lo que es y cada día pueda prosperar y ser mejor. También se están haciendo encuentros de mini entre los distintos equipos de Río Gallegos, hispanos, San Miguel Independiente, Boxing y Unión Santa Cruceña. Y la idea también es invitar a equipos del interior de la provincia, al igual que en las categorías formativas de U13, U15 y U17. Río Turbio es muy factible que también participen en categorías formativas. Sería de los chicos de 3 años hasta 18, lo que es mini básquet, y después de 18 hacia arriba, esto es lo que es el IVAR de primera y máximo. Así que la IVAR empezó lo que es mini básquet, ya está haciendo fecha, que mañana es la tercera fecha. Y con la IVAR empezaría la primera fecha. Te felicito, mano.